Suscríbete al canal ahora para no perderte ninguna de las novedades que publicamos aquí. Universitario de Deportes llegó a un acuerdo con Yuriel Kelly y en las próximas horas será anunciado como su flamante refuerzo. De esta manera, el volante nacional tendrá participación por la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2023. Líbero pudo conocer por el periodista Gustavo Peralta que dicho acuerdo se dará en calidad de préstamo mínimo un año y máximo dos, de parte del Hooch City de Inglaterra a universitario. Aquello dependerá de diversos factores, así el futbolista podrá seguir mostrando todo su talento y buscará ser protagonista del plantel de Carlos Compagnucsi. Con eso, el plantel merengue suma una nueva incorporación para la presente temporada, tras la más reciente oficialización del defensa paraguayo, William Riveros, procedente de Cerro Porteño. Ahora, el estratega argentino tendrá en su plantilla al talentoso mediocampista que viene de disputar 33 partidos con la camiseta de Carlos Manuxi. Además de brindar dos asistencias y ser protagonista de cuatro anotaciones.